Me voy cuando anochezca para cantarte sobre la arena Ver como se refleja sobre tu rostro la luna llena Te entregaré mi canto, todo mi ser y mi pensamiento Y sentirás el fuego, el grande amor que por ti yo siento Cuando sale la luna a otoñar con su luz plateada sobre el mar Todo se ilumina como un reflejo de luz divina Cuando sale la luna a otoñar con su luz plateada sobre el mar Todo se ilumina como un reflejo de luz divina Cuando sale la luna a otoñar con su luz plateada sobre el mar Todo se ilumina como un reflejo de luz divina Cuando sale la luna a otoñar con su luz plateada sobre el mar Todo se ilumina como un reflejo de luz divina Todo se ilumina como un reflejo de luz divina Todo se ilumina como un reflejo de luz divina Todo se ilumina como un reflejo de luz divina Todo se ilumina como un reflejo de luz divina Todo se ilumina como un reflejo de luz divina Todo se ilumina como un reflejo de luz divina Todo se ilumina como un reflejo de luz divina Todo se ilumina como un reflejo de luz divina Todo se ilumina como un reflejo de luz divina Todo se ilumina como un reflejo de luz divina Gracias.